¿Qué son los derechos de los niños? Son aquellos que poseen todos los menores de 18 años desde su nacimiento en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales, tomando en cuenta el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo pleno, el derecho a la protección contra influencias peligrosas, el derecho a no recibir malos tratos ni explotación y el derecho a la plena participación en la vida familiar, cultural y social, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el primer tratado internacional que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. La Convención estableció 54 artículos basados en cuatro principios fundamentales. La no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Los gobiernos se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. La Convención sobre los Derechos de los Niños, que la Asamblea de las Naciones Unidas firmó en 1989, estableció derechos y obligaciones con la finalidad de proteger a los infantes. Algunos de los más importantes son... El derecho a la vida, disfrutando de ella. El derecho a la salud. El derecho a estudiar, jugar y descansar. El derecho a tener un nombre e identidad. El derecho al amor y a la familia en un hogar con cuidados de los padres. El derecho al ambiente sano con agua pura, aire limpio y un cielo claro. El derecho a una alimentación adecuada. El derecho a una vivienda agradable y sana. El derecho a la diferencia. A ser tratados con igualdad, sin importar raza, costumbres o religión. La sociedad civil tiene la obligación de ejercer y promover los derechos de los niños. Todos estamos comprometidos a proteger los derechos de la infancia. Estos son algunos derechos de los niños. El derecho a tener cuidados especiales si tienen dificultad para ver, oír, hablar, caminar o expresarse. El derecho a no trabajar hasta que tengan la edad legal permitida. El derecho a la libertad de expresión. A conocer, pensar, opinar, decidir. El derecho a ser los primeros en ser rescatados en inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, aun cuando no tienen familia. El derecho a la paz. Y a ser protegidos en una situación de conflicto armado o de guerra. El derecho a la justicia. Cuando los niños sean acusados de delitos, se actuará de acuerdo a leyes especiales. Al promover y ejecutar los derechos de los niños, construimos un futuro mejor para todos. El derecho a la justicia.